La manciada, como se llama, se llama en el cuarto, crea un centro educativo, no se va a decir, María 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 Cabrera de la Sierra, estamos en una carreta, los blocos... ¿Carreta o carretilla? Ah, bien, ¿y qué pasó? Las blocos que usamos, el chasis, la chuela de 30x4, rueda loca, anclaje, dos ruedas cuadradas, dos tornillos de estudio. Bueno, ¿qué pasó? A ver, ¿y qué pasó? ¿Por qué no hicimos nada? Porque no lo hicimos. ¿Qué dificultades tuvieron desde que empezaron? A ver. Porque primero hicimos de una manera y después la tuvimos que atornar todas porque estaba mal. Bien. Y a ver, ¿podés presentar cómo hubieran armado la carretilla? A ver, ¿cómo iba a ir? Sí, Ina empezó a agarrar las cosas. ¿Y de dónde la agarran? Ah, bien. Ah, faltaron las maneras. O sea, la falla en este grupo donde estuvo la organización de las tareas, ¿sí? Y eso es que cada uno tenía una función específica. ¿Quién fue el que no cumplió con la función específica de estar atento? ¿Qué pasó con los constructores? Tenían todo. Es que yo lo hago con el escocinador con la tienda. Pero ustedes como constructores no le podían decir que le dieran lo que ustedes necesitaban. A ver, yo en el grupo les pedí algo porque había dos constructores. Uno tenía que hacer ¿qué cosa? El dibujo. ¿Se acuerdan que les pedí? Un plano. Ninguno de los dos lo dibujó. Entonces nos pasó esto, ¿sí? Bueno, eso lo tienen que tener en cuenta. Si el grupo hubiera sido de tres, no tenía la ayuda de otro constructor. Entonces con más razón. Perdón. ¿Sí? Lo que tenés que tener en cuenta, Ina, que tenés que ser el soporte de ellos. Si ellos te dicen necesito esto, vos tenés que estar atento porque ustedes se complementan. Ella anota que ustedes se complementan. Vos no podés darle lo que vos quieras si ellos te están diciendo que necesitan otro material. Porque ellos están evaluando a medida que el abastecedor es la fuente principal. Vos podés adelantar el trabajo de ellos o atrasárselo. En la medida que vos no le des los elementos que ellos requieren. ¿Estamos? Bueno, bien.